Es cuando vuelvo de un viaje a África con gente que ha ido por primera vez y veo que además de conocer sitios nuevos, gente nueva, han tenido su experiencia y vuelven un poquito cambiados. Es lo que me pasó a mí la primera vez que viajé a África, que descubrí otro mundo y vuelves con otra visión muchísimo más amplia, nos damos cuenta de que no estamos dentro de, que todo el mundo no es esta burbujita en la que nosotros vivimos y vuelves con algo cambiado por dentro y has hecho un viaje interior y cuando vuelves pues ya no eres el mismo y eso es lo que a mí me producía una satisfacción inmensa.